Fuentes de la Corte Suprema confirmaron a medios nacionales que la sala de instrucción del alto tribunal se reunió y tomó la decisión de enviar el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe a la Fiscalía. El ente investigador deberá continuar la investigación a Uribe como presunto determinador de los delitos de soborno y fraude procesal. La Corte habría tomado esta decisión porque ante la renuncia de Uribe como congresista, sería la justicia ordinaria a la que debería continuar investigándolo. Es de recordar que hace algunos días la defensa de Uribe formalizó solicitud de traslado de caso a la Fiscalía argumentando que la constitución política, así como la propia jurisprudencia del alto tribunal, determinan claramente que en este caso, como en cualquier otro en el que los hechos investigados no se relacionan con las actividades parlamentarias. La falsedad es del senador Iván Cepeda pretendiendo vincular las actividades parlamentarias del doctor Uribe o de su equipo de trabajo a esta investigación. No tiene asidero ni en el expediente ni en la verdad, dijo Jaime Granados Peña. Al trasladarse el caso a la Fiscalía, la defensa señaló se levantará la reserva de sumario. Gracias por ver el video.